Kareem Jackson tuvo un pequeño percance con la ley en los últimos episodios, pero gracias a la tecnología, las cámaras de seguridad en la casa en la que estaba Kareem Jackson durante la fiesta en la que fue agredido, mostraron exactamente eso que la superestrella de los Clippers fue agredido y los rufianes ya están bajo la ley. Los policías se dan cuenta que es Kareem Jackson el que está dejando la estación y no lo pueden creer porque Kareem Jackson está a un paso de ganar el MVP y de llevar a los Clippers a la postemporada como los sembrados número uno de la conferencia, así lo presentan después de que está libre totalmente de cualquier cargo, no hubo problema y Kareem Jackson regresa a las duelas de la NBA y otra vez en la NBA 2K16 acelerando a Doug Rivers y a todos los entrenadores en estas animaciones. Último partido de la temporada y no podía ser contra ningún otro equipo que contra el Utah Jazz, veremos si sigue la maldición de KC derrotas cuando grabamos NBA 2K16 porque en este episodio tenemos el último partido de la temporada regular y tenemos el primer partido de la serie contra los Dallas Mavericks. En la postemporada les decidiría que al momento que empieza la postemporada en la NBA que ya lleva en realidad un tiempito prácticamente un fin de semana y ayer pues también ya tenemos la postemporada en KC Deportes. He decidido que se subirán de dos a tres videos dependiendo por episodio y pues hasta que nos eliminen o ganemos el campeonato de la NBA. Lo primero que tiene que hacer Kareem Jackson es deshacerse del equipo que lo trajo a la NBA en el draft efectivamente. Después se fue a los New Orleans Pelicans como agente libre donde obviamente infló su contrato, lo llamaron los Clippers y ahora es una estrella, es un monstruo en la NBA. Kareem Jackson domina a diestra y siniestra en el All-Star Game dominó en el concurso de mates, nos regaló el que posiblemente fue el concurso de mates de la historia o al menos la mejor actuación individual en el concurso de mates, en el de triples. No le fue tan mal, le fue igual que LeBron James, así que malo, malo no es, no es tan malo para los triples y vemos que cada vez ha mejorado más. Después tiene esto, tiene el pick and roll, puede cambiar de manos y conseguir el finger roll sencillo aunque haya mil personas debajo de la duela, debajo de la duela, debajo del aro. No es problema para Kareem, Kareem, no Kareem, Freak Jackson, y también puede hacer esto, siganme al concurso de mates, mujeres y niños primeros con él. Kareem Jackson ya nos demostró lo que puede hacer en el concurso de mates y lo va a seguir haciendo en los partidos. Después como toma aquí, bueno, él no toma el rebote ofensivo, pero hace esto, penetra la defensiva del Utah Jazz como si fueran gelatina, pasa como si estuviera en su casa, también hace esto. No, dejen solo a Kareem, Kareem, a Kareem, a Kareem Benzema, no, a Kareem Jackson, tampoco dejen solo a Kareem Benzema, no les conviene, aunque no vaya a estar en la Eurocopa. Vemos cómo se va el solo de contragolpe, aquí dice, pues otro triple, otro triple sí, ¿por qué no? Si estoy on fire, tengo la muñeca caliente y no por lo que ustedes están pensando. No, no sean mal pensados, por el amor de Dios. Vamos a la siguiente jugada porque está on fire Kareem Jackson, a pesar de que su equipo sigue perdiendo, porque eso es casi derrotas, al final le cuentas, por más que haga freak, por más que se esfuerce, por más que haga jugadas como esta desde el codo, no lo va a conseguir cuando grabemos, simplemente no lo va a conseguir. Estoy considerando no mostrarles los playoffs, de verdad no se los debería mostrar, o inclusive, no, si tuviera la capturadora, el gato HD60S, podría hacer los directos ahora seguramente sí, porque créanme que hice algunas pruebas y creo que no fue la mejor idea. Podría irlos anunciando, pero si tuviera esa capturadora, creo que no, creo que los haría, seguramente estoy ahorrando exactamente para eso, para una PC Gamer, pero primero va a ser la capturadora el gato HD60, y ya después de eso tal vez un Nintendo 3D, como ya lo había comentado antes. Si quieren ayudar en todo esto, pueden hacer una donación totalmente opcional, de esto es, repito, totalmente opcional, y sepan que su dinero iría directamente a esa inversión que es para el canal, es totalmente opcional, está en la página principal del canal, si le pican en Casa Deportes, para ver dónde está todo este hub o todo este centro de videos, todo lo que está ahí en la página principal, literalmente, ahí pueden encontrar, apoyar al canal, se los agradecería bastante, me pueden mandar un mensaje, si deciden hacerlo de Carlos, te ayudé. Y cerramos ese paréntesis y lo logró, lo logró Karim Jackson, como no lo iba a lograr, premios del NBA, MVP de la temporada regular, Karim Jackson, el joven de Brooklyn, lo ha conseguido, su sueño, esto va por ti, Vic Von Lear, esto va por ti, señor papá y señora mamá, también por el agente, por qué no, y sobre todo, no, no es, bueno, también la hermana, sí, sí, miren, también jugador con mejor progresión del 2019, y no, no es para Yvette, recuerden que nuestra realidad, Karim Jackson terminó con ella, esto va por ti, hermosa, ángel, palomita del amor, y otras cosas melosas, Rachel, damita, te amamos en este canal, Rachel, seguramente no tienes idea de quién es que hace deportes, pero nosotros sí te amamos, y Karim Jackson, y Carlos Reynoso también, estos son dos los premios de la NBA, en el primer equipo defensivo, en el primer equipo de la NBA, el mejor jugador con progresión, el ganador del concurso de mates, es un demonio, y claro, el MVP, pero, 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 siempre va a haber un pero, siempre va a haber un pero, ahí está el pero, los playoffs de la NBA, y ahí está nuestro rival, los Dallas Mavericks, de esto no va a servir de nada, esto no va a servir de nada, si no, ganamos los playoffs, sería la primera vez, en la historia de Casa Deportes, que se ganan los playoffs de la NBA, sería la primera, la primera vez, esta ya fue la primera vez, que ganamos el MVP, eso ya sé, esta temporada histórica, si eres seguidor de Casa Deportes, y me sigues, y sobre todo, esta serie con Karim Jackson, estás presenciando historia, tal vez de aquí a 10 años, que sigamos subiendo videos, si es que, nos da licencia, Dios, o quien nos tenga que dar licencia, para seguir haciendo videos, probablemente YouTube, pero, obviamente, detrás de todo, Dios, tendríamos que decir, que esta fue una de las series más épicas, guárdenlas, guárdenlas, se está escribiendo historia en Casa Deportes, se está escribiendo historia, solo quedará esto, los videos, el recuerdo, tal vez regresar en 20 años, y, oh, Karim Jackson, nunca se pudo ligar a Richard D'Amita, porque Carlos lo hizo, no, no creo, y claro, que tiene que entrenar, seguir los consejos de Doug Rivers, un genio de la NBA, y seguir entrenando su verticalidad, su salto, entrenar suerte, entrenar todos los aspectos de su juego, y además, antes del partido contra los Dallas Mavericks, hay una ceremonia de premiación, ahí está, sí, 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 Karim Jackson lo ha conseguido, y, Carlos, ¿por qué no dejas hablar al comisionado de la NBA, y no, no, al comisionado Gordon? Y es que no lo dejo hablar, porque, pues, bueno, los de 2K, como que se les olvidó aquí poner los subtítulos, más de uno no va a entender, tenía pensado dejar toda esta ceremonia, la parte de Karim Jackson sí la voy a dejar totalmente, porque sí tiene los subtítulos, pero básicamente lo que dice es que gracias a la afición, a los jugadores, y claro, a este tremendo jugador, ha conseguido el trofeo del MVP, se lo entrega, y es hora de celebrar frente a su gente, antes del partido contra los Dallas Mavericks, levanta el trofeo en señal de la que es la mejor temporada en la historia de KC Deportes, conseguimos ganar el concurso de mates, y ahora escuchamos a Karim Jackson. Wow. Thank you. It's an honor to receive this award. But first things first, this isn't just me. To the 14 guys on my team, the great coaching staff, you guys made this happen as much as I did. Thank you. Thank you. Thank you. But most of all, this is for all of you. It's an honor to receive this award in front of the greatest fans in the world. Thank you. You support me so much to me. And of course, mama, dad, Yvette, CC. I love you guys. This is for you too. But now, it's time to go out there and win this game. ¿Cómo hacían Karim Jackson y el comisionado para hablar si no había ningún micrófono? En fin, nos enfrentamos a unos Mavericks muy interesantes. Ricky Rubio, Wesley Matthews, Trevor Ariza, un jugador creado y no alcancé a ver quién más era, pero es interesante, es muy interesante. Vemos cómo Karim Jackson se entrenaba, se estrellaba con el árbitro, se estrellaba con la afición, pero después hace esto, cambia ya. Es un deleite ver jugar a este muchacho. Si juegas en NBA, aprende obviamente los de la realidad primero y después ven a ver los videos de Karim Jackson para lo que veas, lo que hace una escolta, la reencarnación de Kobe Bryant en un videojuego y en un jugador que se llama Karim Jackson. No está muerto Kobe Bryant, pero se retiró. Los dos empiezan con K y los dos utilizan el mismo nombre. Karim Jackson tiene que llegar a NBA 2K17 definitivamente. Estaba pensando si era Carlos King o Karim Jackson, pero creo que lo tengo más que decidido que va a ser Karim Jackson. Nos metemos de lleno al gameplay porque estamos en la postemporada del juego 1 de la primera ronda de los playoffs. ¿Quieres hablar un poco de playoffs? ¿Quieres hablar de playoffs? Ok, hablemos de playoffs. Y al ataque los Dallas Mavericks, veamos cómo rotan afuera de la pintura, afuera del perímetro. La pintura pues muy, muy afuera de la pintura, no afuera del perímetro. Va por ese rebote defensivo. Karim Jackson de costa a costa de este oeste. Queda solo, no lo dejen solo, no lo dejen solo, se los advierto. 3, 2, 1, mujeres y niños primero. No, no es mujeres y niños primero, es mesa para tres. Y la falló, falló la mesa para tres. Esto huele a que va a buscar revancha, va a buscar otra oportunidad. Vemos cómo Wesley Matthews dice, mira Karim, así se tira un triple. Maldición, qué bien lo tiró Wesley Matthews. Pues claro, es un francotirador, pero Karim Jackson no lo retes. No lo dejes solo, es la primera regla. Y no lo retes, es la cero regla, es la que va antes de la primera regla. Ahí está mesa para tres, cállate Wesley Matthews, le dice cállese viejo. Aquí está Karim Jackson, aquí está el MVP. Entra de cambio. Obviamente hay que darle un poco de rotación de inmediato. Pide el balón, pide la jugada. ¿Quién es? Es DeAndre Jordan con el que la va a correr. Y dice, yo me encargo de esto, yo tomo las riendas. El pase para TJ Warren. TJ Warren con Karim Jackson. Adiós a Wesley Matthews. Hora de penetrar, hora de hacer el finger roll. Y hora de conseguir el end one. Flexing on them. Flexing on them. Flexing on them. Flexing on them. Sí, flexing on them. Pues es flexionando frente a ellos, ¿no? El robo de balón de Karim Jackson. De costa a costa de este oeste. Mujeres y niños primero. El Molina. Si acaso tú lo ves. Más allá de tu nariz. No oyes de una flor. Reír. Dejando atrás a los rivales. El alio. DeAndre Jordan. Fire. Es fuego. DeAndre Jordan. Es fuego. Suena horrible en español. Suena horrible en español. Siguiente jugada. La pide Karim Jackson. Está solo para la mesa. Para tres. Ese balón subió. Y ese balón bajo. Tres puntos. Vean ahí la pantalla. Es el rostro. El hermoso rostro de Karim. Rachel, por favor. Espero que estés viendo este partido para que veas el hermoso rostro. Para que veas cómo penetra y cómo asesina. Asesina a Mix. A Jody Mix. Eh, pobrecito. ¿Por qué te pones en el camino de esta bestia? Y vemos. Ahora saca los pasos de baile. ¿Qué está haciendo? ¿Está destrozando a su rival? No. Déjalo en paz. Déjalo en paz, Karim Jackson. No seas abusivo. No seas abusivo. No seas abusivo. Eres un abusivo. Eres un monstruo. Lo he dicho una y otra vez. Y ahora la roba. 78-70. Pues vamos a reducir esa ventaja, dice Karim Jackson. No en mi guardia. No se va a dejar. Pero atentos, atentos. Atentos. Que tiene cinco faltas. Y muchas de ellas fueron muy idiotas. Como la que van a ver a continuación. Lo que le va a costar el partido. Pero muy bien colocada la pantalla de Wesley Matthews. Y va a salir expulsado, quedando tres minutos en el reloj. Esperemos que los Clippers puedan hacer el trabajo sin su estrella en el juego. Uno es importantísimo. En casa. No deben perder. No deben perder. No deben perder. Perdieron. La maldición de la grabación. La maldición de la captura. Dos derrotas, un episodio. Dos derrotas. En toda la temporada los Clippers perdimos alrededor de 20 partidos. Y creo que no exagero si les mostré 15 de esos 20. Creo que no exagero. Habría que revisar los videos. Leales, youtuberos. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos. Y los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para estar enterados de toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. Y obviamente enterarse de la actividad de los deportes. Y de todo lo que suceda de hacer en mi vida. Como personal. Inclusive llego a postear cosas como esas. Pero sobre todo. Lo que es en el mundo del periodismo deportivo. En el que intento desarrollarme. Y todo esto de gestión deportiva y todo eso. Leales, youtuberos. Muchas gracias por todo su apoyo. Amo esta serie. De verdad, amo esta serie. No saben cuánto me divierto con NBA 2K16. Espero que así seas. Hasta que tú también te diviertas. No olvides que me refruzas y verduras para ponerte igual de guapo. Que Karim Jackson y que Rachel Demita no nos pele. Y que nos olemos. No olvides que me refruzas y verduras para ponerte igual de guapo. No olvides que me refruzas y verduras para ponerte igual de guapo.